Bueno, una pregunta que quiero hacerle, ¿qué opina del presidente Hugo Chávez, que está enfermo, le volvió a salir cáncer, y qué comparaciones hace con el presidente Chávez con el de aquí, con el presidente espurio de México? Mira, te lo voy a decir, si tú fueras a mi casa, ahí vas a encontrar a la Virgen de Guadalupe con el retrato de Hugo Chávez, ahí le estamos pidiendo a la Virgen de Guadalupe que lo cuide, porque es un presidente, yo creo que es el mejor de todo el mundo, él y Fidel Castro, los dos tienen al pueblo bien bonito, la gasolina barata a dos pesos, están ganando más de diez mil pesos en el sueldo. ¿Y aquí? Aquí estamos en la chingada miseria, cinco pesos la hora, ¿dónde es hijo de la chingada pues? Aquí tenemos puros pendejos, aquí nos quieren ver la cara de babosos. Pero usted quiere que tengamos un presidente como de Venezuela. Para tener un presidente como Venezuela se necesitan muchas cosas, aquí son puras pinches ratas, ese baboso del Peña Nieto no ganó, debería de largarse el baboso mucho a la chingada, nosotros no los queremos ni al PRI ni al PAN, queremos un cambio bonito, y para eso los pinches morros y todos debemos de ir a México con un garrote y irlos a bajar. Oiga, ¿y por qué satanizan tanto al socialismo con de Chávez, los gringos y todo, la televisora? Les tienen envidia a los gringos y todos los pendejos, les tienen envidia, que si tú vas a Venezuela yo ya he ido, allá está, es una chulada, allá comen todos. Aquí nadie come, hijos de la chingada, puros pinches frijoles rancios, hijos de la chingada, y los pinches jóvenes ahí haciéndose pendejos a los babosos, nomás viendo las telenovelas de Televisa, ya déjense de pendejadas morros, y aprendan a defender a su México. O sea que están pidiendo que investiguen quién es Hugo Chávez, es que hay mucha manipulación de los gringos. Hugo Chávez es el mejor presidente del mundo, como te estoy diciendo, nosotros ahí en la familia, en la casa, lo estamos cuidando, pidiéndole a la Virgen para que lo cuide, porque ese tipo de presidentes son los que necesitamos, nosotros no necesitamos ningún baboso como el negro pendejo del Obama, como el pinche Peña Nieto, como el baboso del Calderón, esos pinches ratas nomás. Fíjate nomás, ahora es maestro allá en Estados Unidos, en Harvard, el baboso ese, si no sabe ni cómo se llama el hijo de su pinche madre, y ahora es maestro el baboso. No, es el pago de los gringos. Son títeres, ¿no? Sí, son títeres los pinches gringos, y los gringos le tienen envidia a Chávez. Una medida fuerte que usted implementaría contra Estados Unidos, en especial el muro, ¿qué hiciera usted si fuera el presidente de México? Yo invitaría a todo el pueblo de México a irlo a tumbar ese pinche muro, y no solamente a tumbarlo. Iba a correr a todos los pinches gringos aquí en México, que no quede ni un hijo de la chingada. Toda la propiedad privada que tuvieron los gringos aquí se las iba a decomisar. Nosotros no los queremos para nada. ¿Cuánto paga el McDonald's a la gente? Te estoy diciendo que van a pagar cinco pesos la pinche hora. ¿Quién va a comer con esas miserias hijas de la chingada? ¿Quién? Bueno, güey.